Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo cambiar los ajustes de tu cámara en Instagram, personalización completa, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. La cámara de un dispositivo móvil es realmente importante, sobre todo en la actualidad, ya que millones de personas de todo el mundo interactúan entre sí a través de fotografías en donde comparten las mejores experiencias. Sin duda alguna, Instagram ha resultado ser una red social favorita cuando de imágenes y videos se trata. Es por ese motivo que en esta oportunidad voy a enseñarte cómo puedes cambiar los ajustes de tu cámara en Instagram, así que no esperes más y descubre cómo hacerlo. Bien, lo primero que tienes que saber es que la cámara de esta aplicación cuenta con múltiples funciones que son perfectas para que puedas capturar la selfie o el video perfecto, tales como los efectos, la opción crear, boomerang, layout, nivel, manos libres y el múlti-captura. Pero ahora sí te enseñaré cómo puedes configurar la cámara de tu Instagram fácilmente. Para ello lo primero será entrar a tu cuenta. Seguidamente ubícate en la parte superior derecha para que puedas acceder a la sección de historia. Una vez que estés acá tendrás que presionar en el ícono del engranaje o tuerca para que puedas acceder a la configuración. En esta parte verás diferentes secciones, las cuales te iré explicando uno a uno. Principalmente verás la sección de historia en donde podrás configurar todo referente a esta función de Instagram, como por ejemplo a quienes deseas ocultarle tus historias o por el contrario a quienes deseas etiquetarlos como mejores amigos para que siempre las vean. Por otra parte verás que puedes configurar las respuestas que deseas recibir a través de ellas, cómo y dónde serán guardadas las historias y en qué plataformas podrás compartirlas. Solo basta que ajustes estas opciones a tu gusto y presiones en listo. Ahora bien, la segunda sección es la de Reels. Acá solo podrás elegir si quieres guardar Reels en tu dispositivo móvil de forma automática. Seguidamente se encuentra la sección de videos en vivo, en donde podrás elegir a quienes deseas ocultarles tus transmisiones y también tendrás la oportunidad de configurar el tipo de guardado de estos videos. Si creíste que esto era todo, pues no, ya que en la configuración también podrás encontrar otras opciones como la de iniciar siempre con la cámara frontal. Y también podrás elegir de qué lado de la pantalla quieres que esté la barra de herramientas de la cámara. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.